De otra parte, Miguel Julio, vocero de la Mesa Ambiental para el post-conflicto, aseguró que el 60% de las zonas ambientales del país han sido impactadas por el conflicto. Por su parte, el ministro de Medio Ambiente, Gabriel Vallejo, advirtió que el gobierno ya trabaja para la recuperación de los lugares afectados. Para la Mesa Ambiental, la presencia extendida de grupos armados y sus actividades ilegales para financiarse, como la minería y la siembra de cultivos ilícitos, son algunas de las que más impacto han causado. Tristemente vemos como el territorio nacional está lleno de cicatrices ambientales, productos de la guerra. Estamos hablando de deforestación, de defaunación, que es pérdida de biodiversidad. Estamos hablando nada más y nada menos que del exterminio de pueblos indígenas. Las regiones más afectadas están en el sur del país, la Amazonía, los departamentos de Nariño, Chocó e incluso Antioquia y parte de Caquetá. Aunque el Ministerio de Ambiente dice que no puede hablarse concretamente de un 60% de afectación, ya adelanta varias acciones. Estamos trabajando sobre la misma estrategia de cómo reconvertir esas zonas, esos sitios, esos lugares y en esa medida hemos diseñado actividades muy claras y muy concretas. La primera frente al tema de la minería ilegal, combatirla de manera directa. El ministro explicó que habrá una millonaria inversión para la intervención ambiental de reforestación en la Amazonía.